El rollo de Phil les desea un feliz año y arrancamos el 2014 con el eje cafetero. El eje cafetero es... es que es como medio difícil contar la belleza que es el eje cafetero. Los cultivos que uno ve de café, de plátano, de todo, es verde, verde, verdaderamente verde. Se ve vida en el eje cafetero. Las fincas, la casa, la arquitectura, en base de la Guadua es... son de verdaderos arquitectos. La madera la trabajan muy bien. La gastronomía se la sirven a uno en hojas de plátano. Bárbaro, muy chévere. Vamos a encontrar el café, el tinto, es delicioso. Por donde uno va tomando tinto y tinto todo el tiempo. Pero lo mejor del eje cafetero es... La amabilidad del cafetero, como yo les digo, es espectacular. Yo siempre miro a las palmeras y son como mujeres, como se bambean los más de chévere. Bonitas, muy bonitas. Después subimos al Valle de Cocora, donde tenemos el lorito orige amarillo, ya lo estoy pronunciando mejor, orige amarillo. Los pájaros que se encuentran en el eje cafetero. Es un paseo que hay que hacerlo al eje cafetero. Es digno de mostrar al mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.